En la ciudad de Futo, existe una agencia de detectives llamada Agencia Narumi, que se encarga de casos peculiares relacionados con lo sobrenatural. Esta agencia está conformada por Shotaro Hidari, Philip Sonosaki y Akiku Teriyu, la jefa. La historia empieza cuando un hombre llamado Chuta Tsubosaki llega a la agencia para encargar un caso, encontrar a la que las leyendas llaman la bruja del cruzente. Chuta explica que la mujer de las leyendas robó su bolso con dinero, pero lo que realmente busca es tratar de convencer a la bruja de que deje de robar, ya que quedó enamorado de ella. Shotaro al escuchar el caso y tras enterarse de que Chuta es un extranjero, ya que quiere que el hombre vea lo bueno de Futo, decide tomar la misión. Tras esto, Shotaro habla con Akiko y le menciona que él ya se encontró con la mujer que Chuta describió, y que sí parece estar envuelta en misterios. Luego de esta pequeña charla, Shotaro sale a buscar pistas, y tras un tiempo consigue su segundo encuentro con la mujer, quien tras una larga persecución al ser alcanzada por Shotaro, le revela su nombre, Tokime. A pesar de esto, Tokime vuelve a escapar de Shotaro, y la persecución continúa, pero esta vez en una ciudad diferente, lugar que Shotaro desconoce por completo. Al final, la mujer consigue escapar, y Shotaro aparece en el edificio de un mafioso llamado Renji Tachikawa. Debido a esto último, la policía llega al lugar para sacar a Shotaro de problemas, y al hablar con uno de los oficiales llamado Mikio Jino, se entera que se ha reportado una muerte de uno de los hombres de Tachikawa, y que todo apunta a que la culpable es Tokime. Tras esto, Shotaro regresa con sus compañeros y habla con Chuta, contándole el nombre de la mujer y el presunto asesinato que ha cometido. Además menciona que en efecto parece tener poderes sobrenaturales. Al día siguiente, Shotaro tras seguir investigando, encuentra a Tokime bañándose en una fuente de agua, y ya que Chuta se encontraba con él, empieza a tratar de convencer a Tokime que le devuelva el bolso, y que deje de robar a la gente. Sin embargo, Tokime ignora por completo sus palabras y empieza una nueva persecución, la cual termina al llegar otra vez a la extraña ciudad oscura, en donde unos ataques desconocidos amenazan la integridad de Shotaro y Chuta, pero afortunadamente al lugar también llega Phillip, bloqueando los ataques y diciendo que él y Shotaro son un solo detective. Tras esto, Tokime desaparece por una pared, y el grupo nuevamente aparece en el edificio de Tachikawa. Luego de esto, tras librarse de Tachikawa, los detectives vuelven a hablar con Chuta, mencionando que por las habilidades de Tokime, se debe tratar de un caso que involucra Gaia Memories. Unas memorias que al conectarse al cuerpo, convierten a las personas en monstruos sobrehumanos. Shotaro explica que aunque la organización que distribuye estas Memories haya sido destruida, aún se venden por la ciudad a un gran costo. Después de explicar esto, Phillip, por sugerencia de Shotaro, empieza a buscar una Memory relacionada con la información que tiene. Ciudad oscura, otra dimensión y calor. Esto último porque los ataques que recibieron en su última expedición a la otra ciudad, eran concentraciones de calor. La cosa es que Phillip, al poseer una habilidad llamada la Biblioteca del Planeta, que le permite buscar en su mente cualquier información relacionada con la Tierra, logra encontrar una Memory llamada Roat. Esta Memory, según la información de Phillip, permite al usuario cortar el espacio mediante velocidad y calor. Y también siendo lo más importante, el usuario de Roat, crea la otra ciudad por medio de su sangre coagulada. Así que para no morir al hacerlo, debe consumir muchas personas de forma constante. Tras descubrir esto, y luego de que se reporte un nuevo asesinato que involucra a Roat, Shotaro sale nuevamente a tratar de localizar a Tokime, y luego de un rato al investigar una pista, se encuentra con Chuta, quien empieza a decir que ya no confía en las habilidades de Shotaro, así que buscará Tokime él mismo. Y tan pronto como termina de decir eso, frente a ellos aparece Roat, o como los detectives llaman a las personas transformadas con Gaia Memories, Dopant. Este Dopant empieza a atacar a Shotaro y Chuta, pero gracias a los artefactos de Phillip, ambos consiguen ponerse a salvo, y mientras Shotaro habla con Phillip, ahora aparece Tokime, ante lo cual Shotaro le cuestiona si ella es Roat, cosa que Tokime no responde, y simplemente desaparece. Luego de esto, en la base de los investigadores, Shotaro decide dejar el artefacto de Phillip que lo protegió en la pelea anterior, y se marcha a investigar solo, diciendo que se involucró personalmente con Tokime. De esta forma, tras unos minutos, logra llegar con la mujer, y ella le revela un Gaia Memory, y también menciona que no tiene recuerdos, así que no está segura si es un Dopant. Y luego de unos instantes, al lugar llega Tachikawa y su grupo, mencionando que eliminará a la bruja, por haber acabado con sus hombres, y también matará a Shotaro. Sin embargo, nuestro detective lo detiene, y menciona que Tokime no es la Dopant, pues la Memory que tiene está rota, y lo único que hacía era detectar la presencia de Roat, para luego aprovecharse y usar los portales que el Dopant creaba. Shotaro termina afirmando que por todo esto, el Dopant es uno de los hombres de Tachikawa, y en efecto resulta ser así, por lo que uno de los hombres se transforma, listo para asesinar a Shotaro. Pero antes que lo consiga, llega Phillip en el vehículo llamado Revolgarry, y ahora él junto a Shotaro usando un cinturón y las Memories Cyclone y Joker, se transforman en el Kamen Rider W. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku, hoy tenemos el resumen de Futopi. Antes de continuar, estos son los miembros del canal, un especial gracias para ellos. Ahora sí, si ya dejaste tu like y te suscribiste, continuemos. De vuelta a la historia, el Kamen Rider W, que está formado por el cuerpo de Shotaro y las conciencias de tanto él como Phillip, empieza a enfrentar a Roat y tras un tiempo, el Dopant al verse acorralado decide escapar a la otra ciudad puto, así que el Kamen Rider lo sigue. En este lugar, tras una larga persecución a alta velocidad, nuestros dos detectives logran derrotar y atrapar a Roat, para posteriormente entregárselo a la policía. Sin embargo, el caso no termina con el arresto, pues resulta que Chuta escondía algo. Él también es un Dopant. Todo esto se revela en la oficina de Narumi, en donde Shotaro revela su deducción. Él menciona que Chuta llegó hace mucho a la ciudad, y que alguien le vendió un Gaia Memory, y que tras esconderlo en su mochila, apareció Tokima y se la robó, siendo esta la razón por la que no acudió a la policía por ayuda ante el robo. Además, Shotaro añade que Chuta, tras conocer a Tachikawa, trató de pedir sus servicios, siendo esto lo que llevó al mafioso y su grupo a tratar de acabar con Tokima y Shotaro. Al final, Chuta se ha entregado a la policía, al igual que Tokima por los robos que había cometido, y esta última se despide de Shotaro tras besarlo. Luego de unos días, Tokima vuelve a aparecer, y le informa a Shotaro, que desde ahora como parte de Libertad Condicional, será su asistente. Luego de esto, mientras Tokima discute con Philip, Shotaro junto a Ririka, acuden a atender un nuevo caso. En esta ocasión, proteger a Megu Kazamatsuri, una famosa idol que es la imagen de un popular videojuego. La preocupación por la seguridad de Megu, se debe a que ella recibió una carta que afirma que será asesinada en la próxima aparición de la idol. Tras escuchar el caso, Shotaro decide aceptar, y antes de empezar con la misión, Shintaro Mashima, al cliente de este caso, presenta la verdadera identidad de Megu Kazamatsuri. Monaco Moriguchi, la programadora principal del juego, que gracias a la ayuda del equipo de vestuario y maquillaje, se convierte en la idol que todos los fans del juego aman. La cosa es que tal como decía la carta en medio de la presentación, Megu es atacada por un dopam llamado Meganeura, y aunque Shotaro y Philip transformados en Raider, consigan ponerla a salvo, la batalla se vuelve muy complicada, lo que provoca que aunque repelan al enemigo, Shotaro recibe una gran herida en la espalda, tras una extraña habilidad del dopam, que ralentiza a nuestro Raider y paraliza a Kiko. Adicional a esto, durante la batalla, otro dopam llamado Aura, observa la pelea, y empieza a analizar al Kamen Rider W, mencionando que el Raider se divide en dos mitades, cada una con la posibilidad de cambiar de habilidad, al utilizar diferentes Memories, siendo una de estas trigger que permite luchar a distancia, o meta al que tiene gran resistencia. Pero en fin, la cosa es que debido a que Shotaro debe descansar por sus heridas, a Kiko pide ayuda a su esposo, el jefe de policías, Ryu Teru. Por otro lado, el dopam responsable del ataque llamado Mutsuo Mihara, recibe una visita de un hombre misterioso de nombre Yuki Hibando, quien tras mencionar que Mutsuo tiene potencial como dopam, demostrando ser más poderoso que uno normal, le ofrece unas pastillas que según sus palabras, potenciarán su fuerza. Mientras tanto, luego de que Moriguchi revele que sospecha que Mutsuo es su atacante, Ryu y un grupo de policías van a buscarlo, pero cuando entran a su casa no encuentran a nadie. Debido a esto, Tokima empieza a sospechar que hay alguien de la agencia de Megu que debe estar trabajando con Mutsuo, pues de otra forma no habría escapado antes que llegue la policía, y en efecto resulta ser así. Midori Koizumo, una de las maquilladoras de Megu, tras ser acorralada, confiesa que por envidia de la popularidad que ganó Moriguchi, decidió atacar con Mutsuo, quien a su vez tenía deseos de venganza hacia Megu, pues lo humilló en una partida del juego. La cosa es que a pesar de arrestar a Koizumi, llega al lugar Mutsuo, y tras usar la Memory, trata de acabar con Moriguchi. Sin embargo, gracias a Tokime no logra hacerlo, y luego de salir del edificio y con la llegada de Phillip, una nueva batalla empieza. En esta ocasión, ya que Shotaro se encuentra herido, el cuerpo de Phillip es el que se convierte en Raider, esta vez usando las Memory Fang y Joker. Al final, gracias a que Phillip descubre el secreto tras el ataque paralizante de Meganeura, el Camp Raider, potenciando la mitad Fang de la transformación, al usar la habilidad Maximum, logra derrotar al enemigo. Luego de esto, con el problema resuelto, Majima revela que dejará la empresa del juego, pues tuvo una discusión con el director, ya que veía cómo explotaba Moriguchi. Al escuchar esto, Moriguchi decide también dejar la empresa, y formar una nueva con Majima. Mientras tanto, en el hospital en donde tratan a Mutsuo, aparece Bando, y tras transformarse con un cinturón y un Memory en el Dopant que mencionamos antes, desintegra por completo a Mutsuo, dejando solo sus huesos. Luego de esto, tras unos días, Shotaro y Phillip, al salir a buscar hongos en una montaña, terminan perdiéndose por una tormenta de nieve, y luego de encontrar una mansión en donde el dueño les ofrece resguardo, se enfrentan a un gran misterio. En esta mansión, el dueño del lugar, Kuya Kagamino, les cuenta a nuestros detectives que él es el descendiente de una familia muy rica, y que ahora mismo, se encuentra realizando un ritual para buscar esposa. Este ritual consiste en que varias mujeres interesadas lleguen al lugar, y usando máscaras para no revelar sus rostros, traten de ganarse a Kuya. De esta forma, tras unos días, el hombre elegirá una mujer sin tener en cuenta su rostro. Para terminar de explicarles la situación, Kuya menciona que actualmente en la mansión, aparte de él, se encuentran las cuatro mujeres que participan del ritual, su abuela, el mayordomo de la mansión, y un amigo llamado Kanamori. Tras esto, Kuya invita a nuestros protagonistas a pasar el tiempo que haga falta en la mansión. Los problemas empiezan luego de que Kanamori se presente ante los detectives, pues aunque ellos no lo sepan aún, en realidad se trata de bando. La cosa es que tras el encuentro, en la mansión se escucha un grito, y Shotaro al salir a ver qué sucede, se encuentra con una de las mujeres muerta, y junto a ella, un dopan de nombre Alcojol. Debido a esto, Shotaro y Phillip se transforman, y empiezan a enfrentar al dopant, pero no consiguen derrotarlo, ya que el enemigo al secretar alcohol, no siente dolor, además que es muy resistente. Tras esto, los investigadores deciden pedir autorización a Kuya, para interrogar a todos los presentes en la mansión, y aunque lo hagan, no consiguen pistas sobre el dopant, hasta que fallece otra de las mujeres. Con la muerte de la segunda mujer, Phillip con una idea de quién podría ser el culpable, decide contactar con Akiko, para que acudan a ayudarlos con el caso, ante lo cual ella junto a Tokima y Ryu, emprenden el viaje en el Revolgarry. Por su parte, Phillip como parte de su plan, para revelar la identidad del dopant, lleva a las dos chicas que quedan fuera de la mansión, en donde una de ellas llamada Kuruminamba, muestra una memory, y un puerto en su cuerpo. Sin embargo, tras evitar que se transforme, Phillip revela que ya no es el dopant al que se enfrentaron, así que empieza a explicar todo lo que sucedió durante estos días. Phillip comienza diciendo que las cuatro chicas pueden usar la memory de alcohol, ya que la abuela de Kuya Kiku, la organizadora del ritual, no buscaba simplemente una esposa para su nieto, sino alguien que herede la memory alcohol, pues ella es la verdadera dueña. Así que para lograr este objetivo, tras instalar el puerto a todas las chicas, luego de dejarlas inconscientes, colocó la memory en la habitación de la joven llamada Kana Kubokura, quien tras ver la memory la usó, pero terminó por desmayarse tras unos segundos, lo que ocasionó que la mujer llamada Koyosumi Saizen, al ver la memory decida usarla, y tras unos instantes pierda la vida, al no ser compatible con la memory. Tras esto, la siguiente en encontrar la memory, es Kei Arito, quien logra ser compatible con la memory, siendo esta quien se enfrentó a nuestros detectives. Luego de la batalla, Kei decidió usar nuevamente la memory para atacar a Kurumi, pero terminó por no soportar el poder y murió, así que en la mansión no existe un asesino. Tras esto, la memory regresa con Kiku, y aparecen varios Dopan Masquerade, atacando a los detectives, quienes gracias a que al lugar, también llegan Tokima y Ryu, transformado en Cambrider Assel, logran derrotarlos. Sin embargo, también se presenta otro enemigo más poderoso, Scream, quien lleva un Raider. Con la aparición de Scream, Assel menciona que los enemigos, le recuerdan una organización llamada Museum, quienes fueron los que distribuían las gallas memory en un inicio. Tras comentar esto, Assel decide enfrentar a Scream, mientras los demás acuden a buscar a Kiku. Al llegar con la anciana, ella confirma la teoría de Phillip, historia que cuenta su nieto, diciendo que ella se encargaba de cuidar a la familia, sobornando, robando y asesinando. Kiku también revela que es un Hidopant, lo que le permite tener poderes sin usar la memory, y ser más fuerte cuando se transforma. Tras decir todo esto, y de aclarar que todo lo que hacía era por el bienestar de su nieto, se transforma en alcohol, y empieza a confrontar a los detectives, quienes luego de transformarse, y ver que Kiku es demasiado fuerte, deciden adoptar su forma más poderosa, llamada Cambrider W Cyclone Joker Stream. Transformación que no solo fusiona las mentes de Phillip y Shotaro, sino también sus cuerpos. Gracias a esta transformación, los detectives logran vencer a Kiku, y aunque ella haya sobrevivido sin heridas graves, termina inmolándose con la mansión, ya que menciona que es parte del trato que hizo con cierto hombre. Por otro lado, Assel usando la trial memory, continúa su enfrentamiento con Scream, lugar a donde luego de salir de la mansión, llegan nuestros detectives, y aunque la pelea parecía que continuaría ahora dos versus uno, se presenta a Bando, revelando su verdadero nombre, y otro Raider llamado Brachiosaurios. Con la llegada de estos personajes, Bando revela que él ayudaba a Kiku con su experimento con las jóvenes, y tras mencionar que prefiere no involucrarse con Assel y W, se retira luego de transformarse en Aurora. Tras esto, con todo el grupo de vuelta a su ciudad, se despiden de Kuya, quien tras perder a su abuela y toda su fortuna, deberá buscar la forma de ganarse la vida, y también de Kana y Kuromi, quienes agradecen a los detectives por haberlas rescatado. Al día siguiente, Shotaro y Tokime acuden a atender un nuevo caso. Este misterio se trata de la desaparición de un hombre llamado Kentaro Rando, quien tras construir una pieza peculiar para un hombre sospechoso llamado Mamoru Nikaido, desapareció sin dejar rastro. La investigación se torna más complicada, cuando Tokime, quien buscaba pistas para el caso, al tocar una tarjeta plateada, es transportada a la futa oscura, ya que cuando más tarde logra contactar a sus compañeros, ellos al seguirla se ven frente a un poderoso enemigo, un Haidopan llamado Reactor, quien resulta ser el mismo que secuestró a Kentaro, Mamoru. Este Dopan, como su nombre lo dice, es un reactor nuclear viviente, y sus poderes se centran en el calor, lo que pone en grandes aprietos a W y Assel. A pesar de esto, ambos no se rinden y tras usar un ataque combinado usando por parte de W, las Memory Trigger y Heat, y por parte de Assel una herramienta llamada Bitphone, logran herir a Reactor. Sin embargo, él se levanta y llama a muchos Dopanroat, revelando que todos ellos, constantemente expanden la ciudad con sus poderes, así que muchas vidas humanas han sido sacrificadas. Al enterarse de esto, los Raiders pretenden acabar con todos los Dopan para evitar que sigan tomando vidas, pero antes que reanuden la pelea entre todos los Roat, crean un gran portal que regresa a los Raiders a la futa original. Mientras tanto, Tokime se encuentra con un joven llamado Hideo Chiba, quien es el usuario del Raider Brachiosaurios. Hideo trata de desnudar a Tokime usando unos extraños poderes de persuasión, pero Tokime logra evitarlo tras usar su propio poder, sin darse cuenta. Gracias a esto, ella empieza a huir, y más tarde logra encontrarse con Kentaro. Por otro lado, Shotaro y Phillip, tras concluir que Kentaro debe estar en la otra futa, deciden buscar una forma de regresar con Tokime y Kentaro. Y tras una larga investigación, Shotaro con la ayuda de la nieta de Kentaro, Ritsuka Rando, logra encontrar una pista, el prototipo de la pieza que Kentaro fabricó. Gracias a esto, Phillip usando la biblioteca del planeta, logra descubrir para qué sirve la pieza, siendo esta utilidad la de poner en funcionamiento un reactor nuclear inverso. Mientras tanto, Tokime y Kentaro, tras un largo tiempo escapando, logran seguir a unos agentes de Mamoru, y regresar a la futa original. Sin embargo, en donde aparecen, es el lugar en donde está el reactor inverso de Mamoru, así que él al sentir su presencia, empieza a atacarlos. Sin embargo, antes que consiga lastimarlos, llegan Shotaro, Phillip y Ryu. Phillip revela que consiguieron llegar, al descubrir que el reactor nuclear inverso, servía para enfriar a Mamoru. La cosa es que Phillip termina su discurso diciendo, que solo tuvo que calcular la frecuencia de la máquina, para triangular su ubicación. Al finalizar con la explicación, Mamoru y sus hombres usan sus memorias. Shotaro junto a Phillip, se transforman en Cambrider W Cyclone Joker Stream, y también llega para ayudar a Axel. Así que la pelea comienza. Durante la batalla, Reactor al verse acorralado por W, toma como rehén a Tokime. Sin embargo, nuestros protagonistas, usando una habilidad W Priest Extreme, consiguen vencer al oponente, mientras Axel se encarga de los otros Roads. Sin embargo, cuando el grupo de detectives, planeaba robar una tarjeta, que abre portales a la otra Futo, a los hombres de Mamoru. Este último aparece con todo el cuerpo quemado, y con sus últimas fuerzas, crea una gran explosión, impidiendo que los detectives se hagan con la tarjeta. Tras esto, con el caso terminado, Shotaro, Phillip, Ryu, Akiko y Tokime, regresan a su base. Y una vez en el lugar, Phillip informa que consiguió reparar la Memory, que tenía Tokime al inicio. Memory que es de tipo Joker. Phillip explica, que si Tokime es la dueña de la Memory, al activarla debería aparecer un puerto de conexión en su cuerpo. Sin embargo, esto no sucede, así que Tokime está libre. Adicional a esto, Phillip cuenta que tras investigar en la biblioteca del planeta, descubrió que Bando, estaba relacionado con la Fundación X, organización que gracias a su padre, creó las Memories, organización que posteriormente se transformaría en museum. Phillip también menciona, que luego de cierto punto, no puede encontrar más información en la biblioteca del planeta, siendo esto porque Bando en ese momento, consiguió pasar a la otra foto. Al escuchar todo esto, Tokime intrigada por el origen de las Gaia Memories, decide preguntar cómo se originaron, y sobre todo el inicio de Cam Writer W, ante lo cual Shotaro, siendo un recuerdo lleno de sentimientos, decide contarle todo a Tokime, pero solo a ella, ya que para nosotros, esa es otra historia. Antes de terminar, un saludo para estos camaradas, si también quieres recibir un saludo, déjalo en los comentarios. Ahora sí, si ya dejaste tu like y te suscribiste, nos vemos en el próximo resumen.